Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al Chaltén, uno de los lugares más hermosos que tiene la Argentina. No quiero decir que es el más lindo porque bueno, hay muchos lugares lindos, pero sin duda es que el Chaltén es uno de ellos. Para arrancar el video les quiero mostrar este cartel, que es el cartel que uno se encuentra cuando llega al Chaltén, lo primero que ve es este cartel. Pero lo que más llama la atención no es el cartel, sino el Monte Fitzroy. Esta postal que ustedes están viendo, esta silueta de las montañas, el Monte Fitzroy, creo que el que está al lado es el Poisonaut, el Cerro Torre que apenita se llega a ver. Es una postal muy muy famosa por la forma característica que tiene, esta postal forma parte de logos de marcas, las van a ver en un montón, en un montón de lugares. Con el tiempo se ha hecho muy famosa la postal esta, la imagen esta. Quería arrancar el video de esa manera porque la verdad que es un icono a nivel mundial y no solo por lo hermoso que es, sino porque bueno, atrae a viajeros, a aventureros de todo el mundo. El Chaltén está considerada la capitán nacional del trekking, vienen de todos lados, no solamente a hacer trekking, sino que vienen a escalar. Todas esas montañas que ustedes ven atrás míos, con formas bien puntudas, se denominan agujas y son el paraíso para los escaladores de todo el mundo. Una de las características particulares que tiene este lugar es que está dentro de un parque nacional, el Parque Nacional Los Glaciares. Vos venís por la ruta, entras al Parque Nacional, haces unos 10 o 15 kilómetros y recién ahí entras al pueblo del Chaltén. Así que el pueblo se encuentra dentro del territorio del Parque Nacional. Otra característica muy loca es que es uno de los pueblos más nuevos que tiene la Argentina, uno de los pueblos más jóvenes. Se creó en el año 1985. Gente, estaba haciendo las compras y miren con quién me encuentro. Me encuentro con una persona con perdijo. Qué raro. No lo conocía, me saludó. Me dice, yo soy el chico que ayer iba en bicicleta, estaba llegando en bicicleta. El polaco con usted, porque no recuerdo tu nombre. Voyte. Bueno, para que se queden tranquilos, llegó, porque me había preocupado. Nos agarró la noche, la lluvia, acá estaba sano y salvo. Recién venía andando en moto y me encontré con un seguidor. ¿Cómo es tu nombre? Alan. Me llamó la atención el perro que tenía y yo le dije, parece un lobo. Es, cruza con lobo, un lobo ártico, lobo blanco del ártico. Tu madre es una perra loba, chesco loba. ¿Se puede tener como mascota? Sí, porque pasa a ser un cáñido normal, común. No es un lobo. Un lobo también se puede tener, obviamente, pero se necesita una certificación especial para eso. Miren qué hermosura. ¿Cómo se llama? Esmeralda. Bueno, me estoy yendo para la laguna del desierto, que queda a unos 37 kilómetros del Chaltén. Esta es la ruta provincial 41. Este camino hace 6 años que lo quiero hacer. Porque la primera vez que lo intenté fue la primera vez que estuve acá en el Chaltén con la chilera. Y cuando tomé este camino, cuando me iba para la laguna, se me cortó la cadena de la chilera, de Caprichosa. Así que hace 6 años que tenía ganas de hacerlo. Espero que esta vez no pase nada y pueda llegar a conocer, ahora sí, la laguna del desierto. Acá recién termina el Parque Nacional Los Glaciares. Creo que son 7, 8 kilómetros desde el Chaltén hasta acá. Recién acá puedo volar al dron. Porque bueno, al estar dentro del Parque Nacional, el pueblo no se puede volar. En todo territorio que forme parte del Parque Nacional, no se puede volar al dron. Pero bueno, acá ya estoy fuera del parque, así que acá sí lo puedo volar. La verdad que el camino está desastroso, ¿eh? En muy mal estado está. Así que los 37 kilómetros hasta la laguna del desierto se van a hacer largos, che. No se puede creer este paisaje. Es increíble, gente. Estoy enfrente, enfrente del Fitzroy. Qué vista que me perdí aquella vez que vine con la chilera. Qué foto que me perdí. Por suerte pude venir con la Econo. Es increíble esto. En la cámara no se aprecia cómo se ve realmente. El gran angular de la GoPro es como que aleja todo un poco. Pareciera que lo tengo al alcance de mi mano, gente. Un glaciar allá arriba. No sé qué glaciar será ese. Tremendo Puente Bailey acá, ¿eh? Para la foto está esto. Hay que hacer equilibrio en las tablitas. Ah, no, no, no. No puedo creer, no puedo creer este paisaje. Un glaciar allá. Otro glaciar allá. Otro glaciar allá delante. Ese no lo había visto y ahora apareció ante mis ojos. Apareció delante mío. Cuando el invierno suelta su esplendor Y se pinta la cima del chaltén Se me antoja la estampa de yatel Corriendo los neandrubes hacia el sol Voy para la laguna del desierto Y me encuentro con la plaza Soberanía. Estoy a unos 4 o 5 kilómetros más o menos de la laguna del desierto. Más o menos eso es lo que calculo. Y este lugar tiene mucha importancia en la creación y en el crecimiento del chaltén. ¿Por qué les digo eso? Porque en el año 1965 hubo un conflicto entre Argentina y Chile en este lugar. Entre carabineros chilenos y la Gendarmería Nacional Argentina. En ese enfrentamiento fallece Hernán Merino, un carabinero chileno. Lo que pasa es que hasta ese momento no estaban muy definidos los límites. No se sabía qué pertenecía a Argentina y qué pertenecía a Chile. Por eso es que estas tierras realmente estaban en disputa entre los dos países. Y este conflicto tiene que ver, es parte de la historia del chaltén. Porque en el año 1985 se funda el pueblo del chaltén. Justamente con el objetivo de poblar, de promover el asentamiento de las personas, de los argentinos que vengan a vivir al chaltén. En el año 1994 un tribunal arbitral falla a favor de la argumentación argentina de que este lugar era argentino. Y en el año 95 se convalida ese fallo. Es decir, no se prosigue con el reclamo chileno de que estas tierras pertenecían a ese país. Salto del anillo. ¡Ah, bueno! Miren esto. En el medio del camino, ¿eh? No esperaba encontrarme con esto. Una cascada al costado de la ruta. ¿Alguna vez vieron una cascada desde su propio vehículo? Yo esto no lo he visto muchas veces, ¿eh? Quedate, ¿eh? No te vayas a caer. Miren dónde está la moto. Y miren dónde está la cascada. El color del agua. El camino va al costado del río. Es una cosa de locos esto. Pegado al río. Bueno, acá se termina el camino. Y por lo que veo, estoy en la Laguna del Desierto. Ahora sí, por fin he llegado. Fue largo el camino, ¿eh? Se hace largo por el ripio. Pero bueno, vale el esfuerzo de llegar hasta acá. Gendarmería Nacional. Grupo Lago del Desierto a 12 kilómetros. Lago del Desierto es en Argentina. Laguna del Desierto es para Chile. Por eso lo van a ver de las dos maneras. Encontré un barco sobre un trailer. Y acá hay un puesto de gendarmería. Que aparentemente está vacío. No hay nadie. No sé si allá atrás habrá alguien o no. Y acá, para este lado, está la laguna. Y hay un muelle. Fíjense el tamaño que tiene, ¿eh? Es inmensa esta laguna. Este lugar, gente, amerita un buen sándwich de jamón y queso. Ahora sí, este es el lugar indicado. Muy buen puentecito. Pero vamos a cruzar hasta el otro lado. Creo que este sendero bordea toda la laguna. Toda la laguna se puede recorrer caminando. Encima es impresionante cómo se pone rojizo el bosque. Naranja, rojizo, amarillo. Creo que es la mejor época para recorrer estos lugares. Me voy a quedar un rato acá en silencio. Estoy solo. No hay nadie. Todos los vehículos los cruzaba. Se iban para el Chaltén y yo venía para acá. Un ratito para mí y después me vuelvo para el Chaltén. Un nuevo día acá en el Chaltén. La verdad que impresionante la experiencia de conocer Lago Argentino. De hacer todo el recorrido. Pero bueno, este es el resultado de haber hecho ese recorrido. En pleno ripio salió volando el espejito. Ya cuando estaba llegando al pueblo. Primero se aflojó, empezó a vibrar. Y bueno, dije, va a aguantar. Y no, en un momento salió volando. Pegó contra las piedras. Volví a buscarlo y dije, chao. Debe estar hecho triza el espejo. Debe estar hecho bolsa. Pero no, estaba intacto ahí tiradito en el piso. Así que bueno, lo pude rescatar. Lo único que bueno, ahora tengo que ver cómo lo coloco. Porque para volver a armarlo hay que sacar el espejo. No se puede armar así nomás porque tiene la tuerca ahí adentro que quedó floja. Entonces tengo que sacar el espejo sin que se rompa en lo posible. Lo cual es muy difícil. Ya lo intenté una vez y lo rompí. Y colocarlo acá en este cañito. Y después volver a colocar el espejo. Así que bueno, veremos cómo nos va con eso. Por ahora voy a salir a dar una vuelta por el Chaltén así nomás, sin espejito. Después cuando... Uy, ahí se le salió una tuerca. Después cuando ya arranque la ruta voy a tener que tenerlo resuelto. Bueno gente, acá estoy con Luis y con Mauro. Dos integrantes de la banda más conocida de acá del Chaltén de Siete Venas. Una banda de rock, ¿no es cierto? Sí, de rock. Yo vine hace seis años a Chaltén y me hablaron de ustedes. Escuché los temas. De hecho, hay un tema que me gusta mucho que se llama homenaje. No sé si será el hit más... Creo que es el más conocido, ¿no? O más querido por Google. A mí me gustó mucho porque habla de la montaña, habla del Chaltén, del cóndor. La verdad que muy, muy buen tema. De hecho, el video que hice del Chaltén, no sé si tenía que pedirle permiso en su momento, pero lo hice. De fondo le puse homenaje de Siete Venas. Pero lo aclaré, lo aclaré ahí en el video. Así que bueno, ahora que estoy acá en el Chaltén con más tiempo, conociendo un poco más el pueblo, recorriendo un poco más, quería conocerlo, quería que me cuenten un poco qué es Siete Venas. Siete Venas es un proyecto musical de más de 15 años, formado por personas que vinimos a vivir al Chaltén, de diferentes lugares. En esa mixtura generamos una banda de rock, y de ska, y punk, mezclado con diferentes ritmos, que por suerte sigue viva y hemos grabado cinco discos. ¿Por qué Siete Venas? Siete Venas es el nombre de una planta, planta golanciolata, se llama Siete Venas, o Yantén. Es una planta, digamos, que está esparcida por todo el mundo y está acá en la Patagonia, y es una planta que tiene propiedades, que bueno, cumple un rol en el ambiente muy grosso, ¿viste? Fertiliza el suelo y todo lo demás. ¿Puede ser que una vez estaba enfermo y me recomendaron tomar un té con varios yuyos y una de esas era Siete Venas? Sí, claro que sí. Mirá vos. Y el nombre de la banda es Siete Venas Front del Monte, un poco en analogía, ¿no? A las propiedades de la planta, y un poco a la cuestión de ser local y qué sé yo, identificarse con la Patagonia en hace Siete Venas. Acá tenemos un colectivo, gente, les quería mostrar. Tengo entendido que es el colectivo con el que hacían la gira, con el que hacían los tours, ¿no? Este es El Palomo, es un Mercedes, este colectivo es un Siete Venas más. Un viaje que hicimos 15.000 kilómetros. Este colectivo aparece en el momento donde Siete Venas venía de grabar El Precio Amigo, el primer disco, y arranca. Al viaje lo hago igual, que toda la gráfica del disco está basada en El Palomo. Este colectivo, nos fuimos de gira a Cosquín Rock, nos fuimos a Mendoza, nos fuimos a Buenos Aires a grabar. El Palomo, el famoso Palomo. Así que acá lo tienen, gente. Si pasan por El Chaltén y ven este colectivo, van a ver que acá en la parte de atrás dice Siete Venas, Fran del Monte, y van a saber que es el colectivo de la banda de Siete Venas con el que hacían la gira. Dejamos la icono acá, al lado del Palomo, y ahora los muchachos me van a mostrar la sala de ensayo que queda acá muy cerquita de donde está el colectivo. Esto es lo que me habían contado de la sala de ensayo de Siete Venas. ¿Esto es un contenedor? Esto es un contenedor. En este momento estamos a nivel de suelo, dos metros más abajo del suelo. Claro, ahora vamos a bajar. ¿Ahí abajo es la sala de ensayo? Sí, en este búnker, claro. Eso lo hicieron por una cuestión acústica, supongo. Esto lo enterramos, y de arriba de esto le echamos tierra, y de arriba de esto le echamos una platea de cemento de 20 centímetros, y listo. Y no tenemos más problemas con los vecinos. Estamos dentro de la sala de ensayo de Siete Venas, estamos dentro del contenedor. Allá lo veo al Palomo dibujado. Acá va Víctor, que canta con la guitarra, Jesús se para ahí, Juan con la batería, obviamente, en el teclado, que estoy yo, y donde estás parado vos, ahí diría el otro guitarrista, el San Juan. Y así tenemos distribuida en este submarino la... Es muy loco, ¿eh? Estamos, ¿cuánto bajo tierra? Sí, son 3 metros más o menos. Sí, estamos ahora 2 metros 50 más o menos. Ahora, muy bien la idea, ¿eh? O sea, se le ingeniaron antes de acustizar una sala, que debe ser costosísimo, supongo, para no tener problemas con los vecinos, como vos dijiste. Lo metieron bajo tierra, están tranqui. Lo único que está fresquito acá, ¿eh? Igual tenemos calefacción. Ahí tienen un calefactor. Y en realidad todos curtimos la montaña. Sí, a todos nos gusta. No de tanto trabajo, pero sí de ir a disfrutar, de ir a, viste, a acampar, escalar. Hacemos varias actividades relacionadas con la montaña. Cada uno en lo suyo. Uno en la bici, otro en el esquí, el otro en el trekking. Se nota esa esencia, al menos en los temas que escuché, porque como les comentaba antes, hablan justamente de la montaña, del cóndor, del chaltén. En la esencia del chaltén, estamos en la base del Cerro Firroy, aparte de toda una cadena montañosa muy importante, así que nos influencia directamente. Y obviamente tenés una cuestión que es la identidad de chaltén, que es esta pluralidad o esta cosa de la diversidad. Mauro Rosarino, hay bajista Jesús Esculano, después San Juanino es guitarrista Esculano, Juanjo de Río Gallegos, Víctor de Comodoro Rivadavia, yo soy brasilero. Y así, bueno, surgen todas las temáticas, las misturas. Y también las montañas acá son así, hay montañas que son montañas para escalar en hielo, montañas para escalar en roca, hay estilo alpino, hay en el chaltén bloques, hay en el chaltén escalada deportiva. Vi esta camioneta que me llamó la atención, ya el otro día me llamó la atención, yo la había visto. Sí, este es de Juanjo, el batero, este es el Rusito. El Rusito fue el primer móvil oficial de Siete Venas hasta, no sé, el 2009, 2010. ¿Qué marca es? ¿Qué símbolo raro? Uazeta. Uazeta es la marca, parece una combi. Es un poco más grande. ¿Es 4x4? Es 4x4. Qué bueno, está bueno para viajar este. Pablo, te queremos decir algo mejor en este viaje y te hacemos entrega oficial de Siete Venas Front del Monte, Poder Estar. Muchísimas gracias. El último disco de Siete Venas, qué honor. Muchísimas gracias, la verdad. En una compactera, unos auriculares y vivís la dimensión de la música como la conocimos nosotros. Qué gran. Muchas gracias, chicos. Silencio condena tu hambre de ideas donde la maldad acaricia la piel de tercio pelo. Solo se espera la gota del cielo, paciencia. La noche cíclica, pateas el tablero desde la soledad donde un vero movimiento Me vine a sentarme en este banco mochila de mochilero. Qué buen laburo, qué buen laburo que hizo el artesano acá. Fíjense, ahí tiene los broches. Aparte que se abrocha acá. Acá tiene las tiras de la mochila. La verdad que está muy bueno. Y bueno, estoy comiendo unas tutucas. Tranqui, relajado. Porque no hay que volverse loco. Estamos en el chaltén. Hay que relajar acá. Qué grande. Apareció mi amigo Wojtek, el ciclista. ¿Cómo va todo bien? Miren la máquina de Wojtek. Para viajar, muchos piensan que hay que tener bicis de fibra de carbono, bicis de aluminio, las gravel ahora están de moda. Bueno, miren con la bici común y corriente que viaja Wojtek. Sin desmerecer, ¿eh? No te ofendas. ¿Con esta venís desde Venezuela? Desde México. ¿Con esta misma? Cambiando, por supuesto, uno que otro repuesto. Cubieta, la cadena, esas cosas. Pero es la misma bicicleta. Fíjense, de acero. Nada de aluminio, nada de fibra de carbono. Simplemente ganas de pedalear. Fundamental la bocina. Sí, atrae mucho a los niños. Si quieren tener niños de amigos, está bueno tener una bocina. La patente que tiene, esta es de Nicaragua, me cuenta Wojtek. Bueno, me voy a quedar un rato acá descansando, mirando hacia los acantilados. A ver si aparece algún cóndor por ahí sobrevolando, planeando. Me encanta, me podría quedar horas y horas mirándolos cómo vuelan. Una vez más me despido de ustedes, gente. Será hasta el próximo video. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por hacerme el aguante, por mirar los videos. Y bueno, nos veremos en el próximo, en la próxima aventura. Vamos a ver qué nos depara. Abrazo grande desde el Chaltén. Chau, chau. Lo logré, gente. ¡No, no, no, no!